¿Qué es la vivienda de madera? Sí, trató de enfriar, digamos, las partes de vivienda que se encuentran a sus alrededores para evitar la propagación. Sabemos que hay muchas viviendas muy cercanas. Bueno, por suerte se ha logrado, sí, desofocar inmediatamente la vivienda. ¿Cómo habría ocurrido el incendio? ¿Cómo se inició? Mira, hasta el momento no tenemos datos, digamos, hasta ahora quisiera preguntarle a la dueña de la vivienda qué es lo que le ha pasado. No, hasta el momento no tengo idea más o menos de lo sucedido. ¿Cómo están los ocupantes de la casa? Aparentemente están muy bien, están bien, están bien. ¿Fueron trasladados al hospital? Estamos en eso, ya están siendo asistidos por los bomberos. Bueno, ya se ha pedido la ambulancia del H1 para el traslado al hospital, así que... ¿No hay heridos? Gracias a Dios, hasta el momento no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!